Un alumno de la institución educativa secundaria 20 de enero sufrió descompensación durante el horario de clases, lo cual sorprendió tanto a compañeros como a los docentes presentes. Tras el pedido de auxilio llegaron serenos para brindarle las primeras atenciones al alumno afectado. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Monge Medrano para recibir atención médica especializada. ¡Suscríbete al canal!